Bueno, hay un video que mandamos a producción del presidente Leónel Fernando, una declaración que dio en el día de ayer. Me gustaría verla para luego estrenar mi opinión en torno a la misma. ...que se quiera a todo el mundo y no hay solución. Fíjense que el gobierno está apelando a que la Barrick adelante, para que la banca adelante recursos al gobierno, porque definitivamente no puede. Mire, la presión fiscal en República Dominicana es 14.7% del PIB. Con la crisis actual se ha reducido a un 11%. Es decir, el problema que tenemos es que con una economía que tiene una contracción de menos 7%, un déficit fiscal de menos 9.5%, con una presión fiscal actual de solo un 11%, con un incremento del gasto público, no hay forma de resolver eso. No es quitando aquí o rebajando un salario allá, es que no hay solución nacional a un problema de carácter global. Tan sencillo como eso. Entonces yo apelo a la sensatez de que República Dominicana asuma un rol protagónico, conectándose con los demás países de la región, apelando al sistema de Naciones Unidas. La fuerza del pueblo está dispuesta a cooperar en eso, con la finalidad de crear conciencia universal de que no hay solución a este problema humano, de toda la humanidad, de todo el planeta, si no se asume un fondo global de solidaridad y cooperación. Esto, de alguna manera, lo ha planteado el G20, que reúna las 20 economías más poderosas del mundo. Lo que queremos es que de la retórica se pase a la acción. Pues ya se tiene conciencia y ya se ha dicho, pero tienen los países de la región, América Latina y el Caribe, en el marco de CELAC, si se quiere, apoyándonos con lo que puede establecer la CEPAL, Organismo de Naciones Unidas en Materia Económica, para América Latina y el Caribe, y nosotros llevar esta idea por todas partes, de que los países de América Latina, los países de África, se van a hundir en la pobreza extrema. No hay solución. La única solución es esos 700 trillones de dólares. No lo vamos a tocar, no estamos hablando de un impuesto, simple y llenamente a los intereses de un año, y que eso se pueda aplicar a los países de renta media o economías emergentes para que puedan solucionar en un plazo más breve un tema que tendrá años para resolverse. Insisto, la recesión global, 10 años, para estabilizar la economía mundial, y esta es más profunda que aquella. Por tanto, no busquemos retazos por allí, recortando, no hay solución. Apelemos a la comunidad internacional. Esas son declaraciones preclaras del presidente Leónel Fernández. Yo me imagino que él estaba contestando a la pregunta que le hicieron los comunicadores en torno a la propuesta que hizo el presidente Luis Abinader de recortar en un 50% los recursos de los partidos políticos por un problema presupuestario. Fíjense que dijo que el gobierno habló con la barrigol para que adelantara recursos, la banca también, y que eso evidentemente es insuficiente. Si sumamos lo que le pidió, lo que le va a dar la barrigol, lo que le va a dar la banca, y si incluso se diera el 50% de los recursos de los partidos, eso sería algo así como una chilata, totalmente insuficiente, un retraso para resolver la cantidad ingente de dinero que hace falta. Uno diría, bueno, y también en la situación actual, por ejemplo, los impuestos que se propusieron a la clase media también son inaceptables. Uno diría, bueno, pero que se sacrifiquen los empresarios, pero también es altamente difícil. ¿Por qué? Fíjense cómo dice el presidente, eso es un dato a estudiar. El déficit fiscal, perdón, la presión tributaria dominicana generalmente oscila en el 14, 13, 15%. Ha bajado de golpe a un 11%. Eso quiere decir que el gobierno ha perdido la total capacidad de recibir ingresos de manera ordinaria a través de los tributos. Y eso está pasando a nivel mundial. Entonces, no hay ciertamente, cuando las variables macroeconómicas que él menciona, disminución de la presión fiscal de un 14 a un 13, crecimiento negativo de un 7%, aumento del déficit fiscal de un 9%. Esas son variables macroeconómicas que te dicen que no hay solución a corto plazo y ni siquiera a mediano plazo de lo que está pasando. Y mucho menos porque la economía mundial también está en baja y porque nosotros somos la economía más abierta de América Latina. Dependemos necesariamente del buen funcionamiento de las economías exteriores y también están en baja. Entonces, yo creo que es hora de que el gobierno mire esa propuesta que pidió el presidente de la República. Yo recuerdo que dije aquí varias veces en el proceso electoral cuando hacía mis críticas con buena intención a Gonzalo Castillo. Decía, con la crisis que hay, el año que viene habrán foros internacionales para ver cómo se aunan esfuerzos para enfrentar todos juntos la crisis. Hablaba del CELAP y fíjense que el presidente Fernández precisamente mencionó esos escenarios latinoamericanos. Yo creo que si nosotros damos un paso al frente y lideramos ese proceso de unidad de Latinoamérica para ir ya a organismos más pesados como es el caso del G20 donde están las grandes economías que tienen los recursos. Fíjense que él habla de 70 trillones de dólares que están ahí en un ahorro que para que con la décima quinta parte de esa cantidad se puede, América Latina, se puede reactivar. Entonces, yo creo que es hora de reconocer cuál es la realidad no estar buscando parches y unificar a la sociedad dominicana en torno a buscar escenarios como ese que permitan que vengan recursos extraordinarios en lugares donde sí existen porque aquí internamente no existen. El presidente Fernández ha hecho una exposición de la que él muy bien maneja conoce excelentemente bien este tema de las relaciones a establecerse con organismos internacionales en aras de buscar un buen manejo hacia la economía del país. Él que manejó este país por tres periodos, él conoce muy bien del G20 él ha conocido muy bien como presidente el comportamiento que hay que asumir para recurrir a esos organismos y para mitigar la situación de República Dominicana. Leonel Fernández empezó a hacer la oposición a Luis Abinader. Leonel Fernández empezó ya a citar temas que le afectan al gobierno de Luis Abinader. Y esto porque el tema del recorte de los partidos, esto no cayó bien en Leonel Fernández y por eso yo decía ayer que a un partido que sí le perjudica mucho es a Fuerza del Pueblo porque Fuerza del Pueblo al igual que el PRM cuando surgió, surgió en medio de una coyuntura electoral. Recuérdense aquel momento, incluso ese 35% que sacó en su momento el PRM es por la fuerza que tenía porque venía de un partido fuerte. Fuerza del Pueblo lamentablemente no logró lo mismo pero evidentemente que es un partido con opciones de poder, Fuerza del Pueblo. Usted puede estar de acuerdo o no, pero hay que decir una realidad. Esto no cayó bien y por eso Leonel Fernández, ese tema de la barrigor es un tema que hay que prestarle atención. Ahora, ¿quiénes en el gobierno dominan este tema de los temas internacionales, por ejemplo, para tratarlo y llevárselo al presidente para que sea así como lo plantea el presidente Fernández? Eso es importante que lo manejen y déjense llevar. Yo creo que esto es una oposición, pero constructiva, para que se manejen y para que las cosas vayan bien en pro del fortalecimiento de la República Dominicana. Yo lo veo bien. Y es el tema de la barrig, lo que se ha decidido con la barrig, el recorte a los partidos que es de manera específica a lo que se refería el expresidente Leonel Fernández cuando hablaba de que no tiene sentido cortar allí, buscar retazo aquí. Eso no tendría sentido porque con eso no se va a resolver absolutamente nada. Yo no sé si el presidente Luis Abinader como economista lo ha evaluado esto, de si va a resultar o simplemente lo vamos a ver, el pueblo lo va a ver como medidas, como anuncios agradables para el gobierno, o sea, que se vean agradables para el gobierno, pero que en síntesis, en definitiva, no se va a resolver absolutamente nada. No, eso es como usted, el que tiene un financiamiento de una vivienda, vamos a suponer 10 millones, y usted no hace nada con llevar, dice que como buen dominicano a bonarle 200 mil pesos, eso no le hace ni cosquilla, no al financiamiento. Entonces, sí, yo no sé realmente si esto fue, porque es muy bonito calcularlo y decir, nos vamos a ahorrar tantos millones, pero resulta esto para resolver lo que se quiere, lo que tiene un propósito, para nada. Entonces, es bueno la sugerencia que hace Robinson, o más bien la reflexión de si hay alguien que maneje esos términos de lo internacional con lo que tiene que ser una solución definitiva de fondos para los problemas de la República Dominicana, eso tiene que ver. ¿Y si no que buscan ayuda? Quizás, bueno, sí, quizás eso voy a decir de su equipo económico, el equipo económico, pero hay temas que tienen que hacer con la comunidad internacional. Bueno, el presidente Fernández dijo que Fuerza del Pueblo está en disposición de colaborar, en ese sentido, yo creo que si hay que luchar por el país, y sea la intención de luchar por el país, nada, vamos a recurrir entonces a Fuerza del Pueblo. Y así como se pide, y lo decía el ministro administrativo Paliza antes de ayer, de que los partidos, que esto ha sido una solicitud para todos, no solo para los partidos, sino para la sociedad, esa ayuda que se dispone también debe acogerse. De buena voluntad, y no verlo como algo político. El problema es que yo no he visto para todos, porque ninguna de las propuestas que ellos han hecho toca ni con el pétalo de una rosa al sector empresarial. Bueno, dice... Y aquí está,